En nuestro sistema escolar del condado de Knox, estamos comprometidos con el éxito de cada estudiante. Esto quiere decir que cada uno de nuestros estudiantes deben obtener una excelente educación, sin importar donde vivan, el ingreso económico de sus familias o de donde provengan. Para poner ese compromiso en práctica, se requiere que exista un liderazgo sólido en cada una de nuestras escuelas. Esta semana tuvimos el placer de visitar la escuela Pond Gap Elementary y pudimos ver como la directora Taisha Young y su equipo están utilizando los datos para monitorear el progreso e identificar las necesidades de sus estudiantes. Los maestros de Pond Gap Elementary utilizan los días de salida temprana y reuniones del personal para realizar un seguimiento de los datos de nivel de grado sobre el progreso académico y en base a esto, planificar intervenciones como tutoría en áreas que necesiten enfoque. Al mismo tiempo, el personal de la escuela utiliza estos datos para determinar servicios adicionales, como visitas domiciliarias de trabajadores sociales, seguimiento por inasistencia escolar o apoyo alimentario. Estas acciones proactivas requieren coordinación y planificación, pero Pond Gap Elementary también está comprometida a tomar medidas básicas que tienen un gran impacto. El personal escolar intencionalmente hace el esfuerzo de conocer a cada estudiante, de modo que los puedan saludar personalmente por su nombre cuando llegan a la escuela cada mañana. En conjunto, todos estos esfuerzos hacen una gran diferencia. A principios de esta semana, participamos en un panel de SCORE, una organización estatal, y se realizó en el Baker Center de la Universidad de Tennessee. En un nuevo informe, SCORE describió varias recomendaciones, incluido un llamado a reimaginar las conexiones entre la educación escolar y la fuerza laboral. Nuestro distrito escolar está adoptando un objetivo similar con la nueva iniciativa 865 Academies para transformar la experiencia en nuestras escuelas secundarias. El próximo mes, el primer grupo de escuelas secundarias participantes darán a conocer sus trayectorias académicas con temas profesionales, un logro importante para la iniciativa. Estamos agradecidos por el trabajo de SCORE para equipar a los estudiantes para el éxito después de graduarse de la escuela, y estamos contentos de colaborar con ellos en este esfuerzo. Queremos recordarles a todos que las vacaciones de invierno comienzan el 22 de diciembre. Los veremos de nuevo en clases el lunes 9 de enero. Como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del Condado de Knox. Gracias. 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 Gracias.